Me elevo y por definición me sublevo Me hundo y por religión acabo en el infierno Me condeno el fuego a estos versos La vida no siempre es progreso, la muerte anda recto En la vida hay sufrimiento, las cosas están lejos En la muerte está lo eterno, el más mínimo momento La eternidad del tiempo, en un simple beso La libertad como el rumbo del corazón en el presunto Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Solo el solitario entienda la musa Solo el poeta encuentra la poesía confusa El exiliado en busca y captura Por no aceptar las reglas con futuro negro auguran Solo el solitario entienda la musa Solo el poeta encuentra la poesía confusa El exiliado en busca y captura Por no aceptar las reglas con futuro negro auguran Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Me elevo y por definición me sulevo Me hundo y por religión acabo en el infierno Me condeno el fuego a estos versos La vida no siempre es perrezo, la muerte anda recto En la vida y sufrimiento las cosas están lejos En la muerte está lo eterno del más mínimo momento La eternidad del tiempo en un simple beso La libertad como el rumbo del corazón en el preso Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Solo el solitario entiende a la musa Solo el poeta encuentra la poesía confusa El exiliado en busca y captura Por no aceptar las reglas con futuro negro augura Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentra la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la sienta encuentra la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido, pero no sus pasos El escritor será, pero no sus párrafos La sienta encuentra la bienvenida Ya, en el mundo el secreto no está oculto Lo que ves es lo que no ves, lo que aplaudes es injusto La mentira es la que vive pero la verdad es en lo que discurro En su mundo camino, el cielo que lo cobija surco Está Dios y los ángeles, está el diablo y los demonios Está el desierto y está el pesebre, está occidente, también oriente Hay mares, también ríos, nada se espera porque todo se genera Nada se respeta porque todo se venera El espíritu sangra, el corazón duele, el alma no se sostiene, el cuerpo muere La noche nos vomita, el artista en la vista El día nos delimita en premisas La noche trae doctrinas que nos liberan El día ilumina pero solo a la lluvia venera La noche nos vomita, el artista en la vista El día nos delimita en premisas La noche trae doctrinas que nos liberan El día ilumina pero solo a la lluvia venera El conocimiento no se conoce Aprende con los límites, busca el roce Camina lo más lejos que puedas Busca la bandera más bonita que veas La noche es mi familia, el día mi milicia La oscuridad me mira siempre con la misma sonrisa Y yo con las mismas heridas La luz me juzga como si fuera la de un rey mi cornisa Refímero me ignora, convierte riqueza en miseria Lo eterno mata, la muerte da existencia a la vida La poesía consigue y a la vez lo intenta La alegría es triste, es un sistema a la revuelta Las realidades son sombras La ciudad siempre está en horas Se habla de dinero, de chicas en bolas Y lo que de verdad importa, se ignora El conocimiento no se conoce Aprende con los límites, busca el roce Camina lo más lejos que puedas Busca la bandera más bonita que veas La noche nos vomita el artista en la vista El día nos delimita en premisas La noche trae doctrinas que nos liberan El día ilumina pero solo a la lluvia venera La noche nos vomita el artista en la vista El día nos delimita en premisas La noche trae doctrinas que nos liberan El día ilumina pero solo a la lluvia venera El día el día nos vomita a la lluvia venera La noche trae doctrinas que nos vomita a la lluvia venera El secreto no está oculto, lo que ves es lo que no ves, lo que aplaudes es injusto La mentira es la que vive pero la verdad es lo que discurro Es un mundo camino, el cielo que los cobija al surco Está Dios y los ángeles, está el diablo y los demonios Está el desierto y está el pesebre, está occidente también oriente Hay mares, también ríos, nada se espera porque todo se genera Nada se respeta porque todo se venera, el espíritu sangra, el corazón duele El alma no se sostiene, el cuerpo muere, el conocimiento no se conoce Aprende con los límites, busca el corce, camina lo más lejos que puedas Busca la bandera más bonita que veas En el mundo el secreto no está oculto, lo que ves es lo que no ves, lo que aplaudes es injusto La mentira es la que vive pero la verdad es en lo que discurro Es un mundo camino, el cielo que los cobija al surco La noche es mi familia, el día mi gricia La oscuridad me guía siempre con la misma sonrisa Y yo con las mismas heridas La luz me curva como si fuera la de un rey mi colpisa Lo primero me ignora, convierte riqueza en miseria Lo eterno mata la muerte, da existencia a la vida La poesía consigue y a la vez lo intenta La alegría es triste, es un sistema a la revolta La noche nos vomita, el artista en la arista El día nos delimita, entre misas La noche trae doctrinas que nos liberan El día ilumina, pero solo a la luz ya venera La realidad son sombras La ciudad siempre está en obras Se habla de dinero, de chicas en bolas Y lo que de verdad importa, se ignora Y en el mundo el secreto no está oculto Lo que ves es lo que no ves Lo que aplaudes es injusto La mentira es la que vive pero la verdad es en lo que discurro Es un mundo camino, el cielo que los cobija al surco No meuju a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que verme bonito esa chica hermosa Estoy volando rático como una mariposa Y ella respirar lo hace mágico porque es una diosa Nadie abraza al mendigo Nadie sigue al perdido Herido desde niño Al rumbo Me enseñó El paraíso se difumina Si tú a mí no me miras La vida cae en imprecisas estadísticas Y en precisas doctrinas místicas El exiliado en busca y captura Por no aceptar las reglas que un futuro negro auguran Me elevo y por definición me sublevo Me hundo y por religión acabo en el infierno Me condeno el fuego a estos versos La vida no siempre es progreso La muerte anda recto En la vida hay sufrimientos Las cosas están lejos En la muerte está lo eterno del más mínimo momento La eternidad del tiempo en un simple beso La libertad como el rumbo del corazón en el preso Buscando el rumbo encuentras el camino Hallando la senda encuentras la dirección del tesoro escondido Puede que alguien esté perdido pero no sus pasos El escrito se irá pero no sus párrafos Solo el solitario entiende a la musa Solo el poeta encuentra la poesía confusa El paraíso se difumina Si tú a mí no me miras La vida cae en imprecisas estadísticas Y en precisas doctrinas místicas La vida cae en imprecisas estadísticas Volver al abstracto Concebir el acto Disolver el pacto Fraguarlo en mundos sin mando Hacer el milagro pero de ninguna forma llamarlo Entrar igual que salgo E ir y calmarlo con llanto El paraíso se difumina Si tú a mí no me miras La vida cae en imprecisas estadísticas Imprecisas doctrinas místicas Estoy cambiando mil cosas Tiene que verme bonito esa chica hermosa Tiene que verme bonito esa chica hermosa Estoy volando errático como una mariposa Y ella desmira lo hace mágico Porque es una diosa El paraíso se difumina Si tú a mí no me miras La vida cae en imprecisas estadísticas Imprecisas doctrinas místicas Nadie abraza al mendigo Nadie sigue al perdido Herido desde niño Al rumbo me ciño El paraíso se difumina Si tú a mí no me miras La vida cae en imprecisas estadísticas Imprecisas doctrinas místicas El paraíso se difumina El paraíso se difumina El paraíso se difumina El paraíso se difumina ¿Qué me gjort?